La Porta en muchas ocasiones ha quejado de que al FC Barcelona lo acusaran de robar por el todo el caso de Negreira supuestamente porque no había pruebas y ya sabemos que bueno, que al menos sí que había unos pagos al ex vicepresidente del comité de árbitros que como mínimo da para sospechar y para que se permita pues dudar de todos estos años en los que se han estado haciendo esos pagos y como mínimo el Real Madrid puede estar molesto y por eso se implicó en todo este caso ya sabemos que La Porta ha criticado al Madrid por esto y no únicamente es que lo criticara es que acusó al Real Madrid de robar teniendo en cuenta la situación que tiene el FC Barcelona a día de hoy y cuando ha criticado en muchas ocasiones que se acusa al FC Barcelona sin pruebas ha hecho lo mismo actualmente con el Real Madrid donde sí que no hay pruebas porque el Real Madrid no ha hecho pagos al vicepresidente del comité de árbitros el Real Madrid no ha salido ningún tipo de pagos ni nada por el estilo y para intentar echar balones fuera una vez más porque cuando le preguntaban por los pagos a Negriera para qué eran exactamente no sabía responder a la pregunta que iban destinados esos pagos y bueno pues el Real Madrid obviamente podría incluso denunciar esta situación y estas acusaciones sin ningún tipo de pruebas y podría denunciar al propio La Porta y al FC Barcelona ya sé que el Real Madrid no ha salido actualmente con una ¡Gracias!